Tres noticias, te vamos a adelantar lo que se viene en el mapa digital. La primera tiene que ver con uno de los juegos más emblemáticos de la historia de los videojuegos, que es adaptado para poder correrlo en un Porsche. La segunda de las noticias tiene que ver con el fundador de Microsoft, que dijo que los robots ahora también tienen que pagar impuestos. Y la tercera de las noticias es que te vamos a contar la historia detrás del sable emblemático, del sable más emblemático de Star Wars. El Doom fue uno de los grandes juegos en primera persona y apareció en el año 1993. Rápidamente se convirtió en uno de los juegos emblemáticos, forma parte de la cultura popular, incluso para que más de dos décadas después nosotros estemos hablando todavía de este juego. Pero seguramente algo que no pensaron las personas que desarrollaron este juego hace un tiempo es que en el siglo XXI los jugadores, los gamers, iban a tratar de correr este juego en los dispositivos más insólitos que se te puedan ocurrir. A ver, se lo vio jugar en una pequeña tecla LED, se lo vio jugar en una impresora, se lo vio jugar incluso en la Touch Bar de una de las Mac nuevas. Pero nada supera lo de Vexal, que es un youtuber que tuvo una idea bastante interesante, bastante genial y bastante arriesgada para poder jugar al Doom. En un video que obviamente se viralizó rápidamente, este youtuber lo que muestra es cómo pudo adaptar el juego, el Doom, para jugarlo dentro de un Porsche 911, es decir, jugar el juego dentro de un auto andando. Ahora, hasta acá puede ser algo anecdótico, cómo él transforma un juego tradicional en algo que se puede jugar dentro de un auto. Pero pasó a ser algo completamente peligroso en el momento en el cual los comandos están vinculados con partes del auto. Por ejemplo, vos para avanzar tenés que apretar el acelerador. Para mover al jugador tenés que ir moviendo el volante. Además de esto, lo que tenés que hacer para cambiar las armas es ir cambiando con la palanca de cambios los cambios. E incluso para disparar tenés que ir tocando bocina. Así que imagínate, no solamente la enorme multa que se puede comer la persona que está jugando este juego, sino lo increíble de la situación de una persona que va acelerando, va frenando, va tocando bocina todo el tiempo y cambiando los cambios cada dos segundos. Lo que demuestra esta noticia es que el DOOM está más vigente que nunca y la gente en internet cada vez más loca. Seguramente escucharon hablar del origami. Es un arte oriental en donde uno va doblando sutilmente ciertos papeles para formar determinadas figuras. Como muchas veces la tecnología toma las ideas de los lugares más inesperados, tomaron la idea del origami para desarrollar un dispositivo que está pensado para seguridad. De esta manera lo que desarrollaron es un escudo para la policía que utiliza la misma lógica que tiene el origami. De esta manera lo que llevaron a cabo fue la producción de un escudo que es plegable, del mismo modo que el origami, pero que puede, a través del Kevlar, que es el material con el cual está hecho, proteger a tres personas al mismo tiempo. Este material es muy utilizado por su resistencia al calor y este dispositivo lo que además agrega es todo un marco de aluminio en vez de hacerlo de acero para que el peso sea todavía menor. Cualquier escudo antibalas podríamos promediarlo en un peso de alrededor de los 50 kilos. En este caso con el Kevlar y toda esta técnica tomada del origami se logró que el escudo pese solamente 25 kilos. De esta manera se vuelve algo muchísimo más rápido y más ligero para utilizarlo en el momento que más lo necesitan los policías. De esta manera la sutileza del origami se logró adaptar a un escudo que puede proteger vidas y obviamente detener los disparos. A ver, todos los que son fanáticos de Game of Thrones obviamente están muy acostumbrados ya a la fantástica intro que tiene la serie. Es un mapa tridimensional en el cual poco a poco se va descubriendo los puntos centrales, los paisajes, los reinos, los... Los puntos centrales, claro. Los paisajes, los reinos... Los puntos emblemáticos. ¿Esto es como de eso de emblemáticos hace mucho? Sí. No sé por qué. Los puntos centrales de cada uno de los reinos que obviamente después entran en guerra. Sabemos que en el mundo de la creatividad las ideas pueden venir de cualquier lado. Uno empieza a buscar y encuentra aquellos elementos que necesita para generar algo nuevo. Y esto es lo que les pasó a tres estudiantes de diseño industrial de una universidad de Filadelfia que tenían que desarrollar un trabajo práctico. La consigna tenía que ver con la exploración a través del movimiento y obviamente empezaron a pensar en esa serie que tanto les gustaba. Quisieron replicar esa introducción de la serie pero con algunos cambios. Y en este caso sin utilizar ningún software de 3D, nada de animación, nada que tenga que ver con lo digital, sino un poco más old school. Armaron la manivela, diseñaron al detalle cada una de las capas, todo el funcionamiento general para construir algo completamente innovador. De esta manera con la influencia de la serie, con muchísima creatividad y con los conocimientos que tenían de la universidad, generaron un mapa topográfico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!